No, es que... No quiero ser cruel, ¿vale? Con este capítulo porque es muy bonito, pero... Es que entre que el anterior ha sido una puta obra de arte, perfecto. Y este tiene... Una cosa que no me... Que antes de en cuestión... Porque, joder, ha sido muy bonito, ¿eh? Bueno, hostia, p***. Buenas retroactive, me acabo de leer el capítulo 79. 79, de... Guitarra raiz chu kilis, las cien novia y esas cosas. Dejare un click en la descripción. Si queréis mirad, se me nujerá tan como... Ok. A ver... Vamos a ver el capítulo y luego entro derroida... El capítulo empieza con la madre, ¿no?, mimando a Rentaro, para luego, paseando por la escuela, escucha a unos alumnos decir que, bueno, una manager, ¿no?, se la tía, la lanzó la caña, ¿no? Y, entonces, habla de que tiene 29 años, es una madre soltera, ¿no?, que salir con alguien de 12 años más que tú es un poco loco, ¿no? La meido dice si lo mata, ¿no?, y entonces, aquí es cuando no me gusta el capítulo, ¿vale?, ¿por qué? No puedes dar un capítulo de, oh, tiene mucha diferencia de edad, bla, 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 ¿por qué? Porque ya no es la mayor, literalmente se está follando a la abuela Lo mejor es que en el siguiente panel vemos a la abuela, ¿como que el autor sabe que te vas a quejar de eso? No, es lo mismo que el capítulo anterior, es lo que me ha gustado Porque en el siguiente panel, literalmente, vemos a la abuela jugar un juego antiguo a las chapas ¿Vale?, lo que jugaron en el juego de la madre Llevan de la edad, damos los quitos de sus cosas, ¿vale? Y, entonces, Ventaro va a hablar con la madre y va a tener la cita que le prometió de... De colegiala, ¿no? La madre se viste de colegiala Y se van juntos Claro, aquí la madre está como duditativa Porque piensa que está mayor, bla, 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 no? Porque no sabe que es japonesa la hija de puta y las japonesas no envejecen Oh, ¿qué puedo hacer yo con 30 años? Las japonesas, hasta ya no tengais la menopausia, no envejecéis hijas de puta. Así que se van de cita, ve a alguien, se da cuenta que no la siguen, así que pueden empezar a disfrutar, y se van a un museo de ositos de peluche. Que su compañía, su familia, los responsabilizaba, y digamos como desde pequeña, esta mujer tiene ese problema, ¿vale? O sea, el problema de este personaje es que no puedes hacerlo adorable. ¿Por qué? Porque esta tía se pone cachonda con lo adorable, literalmente. O sea, de bebé le hacía besos franceses con lengua a los ositos de peluche. Se le cae la haba con lo adorable, no puedes hacerlo, no puedes, con este personaje no queda bien. Porque en el momento que algo es cute, porque tú cuando ves algo cute, lo quieres proteger. Lo quieres, oh, no te lo quieres follar. Este es mal. ¿Vale? Es un. Por lo cual, lo que me cabrea es esto, ¿vale? Este paneal aquí, un segundo. ¿Vale? Porque... Porque puedes ver a la madre babeando, ¿no? Babeando, cuando coge peluches. Pero luego, hay un momento, el siguiente, el cual está maternal. Y es como... No puedes hacer un cambio 360 enseguida. Es muy enfermizo. Es muy putamente enfermizo. A Rentaro se le va la cara cuando ve a Hakari con modo maternal, ¿no? Porque es lo que es, al fin y al cabo. Eh... Se va a hacer una foto, consiguiente tal, y tiene un cuestionario. Aquí el capítulo hace un... No me gusta. Intenta ser cómico, pero es una comedia muy... ¿Me explico? Muy... No sé. No. No me cuaja. No me cuaja. No, 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 no. Aparece un osito peluche que hace un cuestionario. Rentaro activa sus poderes de ser el puto amo. Y hace de todo hasta que la pregunta trampa al final la descubre porque básicamente era Hakari, ¿no? Consiguen los peluches y después de esto, Hakari no quiere volver porque tendría que volver a ser una madre. Pío Rentaro le hace decir que no quiere eso. ¿Por qué? Cuando Hakari le hubiese deseado nacer un poco después, cerca de su edad, Rentaro dice que se alegra de que sea mayor. Porque así es quien es, ¿no? Pero luego al final, para hacer un poquito más bonito la escena, porque no me gustan mucho las escenas típicas, escenas de te quiero como eres, no como... Pero la escena es bonita porque luego al final Rentaro reconoce que no ha podido actuar, ¿vale? No ha podido hacer una cita de colegiales porque ha visto a Hakari como lo que es, como una madre. Pues vemos la escena en la cual tiene al peluche como una madre. ¿Qué es lo que le gusta a Rentaro? A Rentaro le gusta como es. Ella es una pervertida esclosa pero es una madre, al fin y al cabo, ¿no? protectora, maternal. Y se dan un beso. Es como... ¡Sí y no! El problema es que no es el personaje. El problema de este capítulo es que es muy bonito, escrito en papel. Es muy bonito, es muy precioso. El problema es este puto personaje, que no es bonito. Es puto enfermizo. Es muy enfermizo este personaje. ¿Vale? Es más, creo que es el más de todos. O sea, mira que ha funcionado. No sé, este tío está mal en la cabeza. Es más, creo que con la abuela han sabido hacer mejor el de personaje mayor, ¿no? Ese romance con personaje mayor, creo que la abuela está mejor hecho que Hakari. No sé. No sé. Y bueno, el siguiente capítulo creo que no va a haber semana. Creo que van a tomar una semana de descanso. No sé. Por en que van a tener un cuido. No tengo idea. Pero bueno... Está bien. Está bien. Pero es... Esos pequeños matices que no me han dejado disfrutarlo. No sé. Da like. Adiós. Adiós.